Acuario Capricornio Ay mis angelitos, bueno, esta relación sinceramente, si la quieren para pareja, pues yo la veo como una pérdida de tiempo. Porque fíjense que son personalidades totalmente diferentes. Como amigos, sí, sinceramente creo que tienen mucho potencial. Pero ya hablando como pareja, creo que difícilmente se van a poner de acuerdo. Yo no digo que no, cuando hay mucho amor de las dos partes, y pues tratan los dos de poner de su parte, a lo mejor sí podría surgir por ahí una relación interesante. Pero no sería una relación interesante sin conflictos. Yo diría que sería una relación interesante, pues sí, pero bastante conflictiva. ¿Por qué? Porque son diferentes mis ángeles. No dudo que cuando se conocen haya por ahí un flechazo de que se entienden muy bien en la cama, pues sí, efectivamente. Pero el problema es fuera de la cama, ahí es donde ya entramos en conflictos. Porque Capricornio no le puede dar a Acuario ni la variedad ni la emoción que necesita Acuario para sentirse feliz. Y bueno, aparte de eso, Acuario no le va a poder dar a Capricornio la atención que Capricornio exige. Porque Capricornio no pide, Capricornio exige. Si Capricornio está dando algo, lo quiere de regreso. Y digamos que Acuario no cree en las relaciones donde haya demasiadas obligaciones. Yo te di amor, tú me tienes que dar amor. No. En estos casos, Acuario va a contestar, ¡Ah! O sea que, como me diste, te tengo que dar. No, el amor nace de forma natural y cuando quieres dar algo, lo das sin esperar nada a cambio. ¿Por qué? Porque esa es la manera de pensar de Acuario. Es decir, a Acuario, si se le ama, él no está sintiéndose obligado a tener que regresar el mismo amor que le están dando. Acuario da amor si él se siente enamorado y lo quiere dar. Yo aquí ya les he dicho que Acuario es un signo que es muy libre, es muy independiente. Y a esto también hay que agregar que Acuario, ya le habíamos comentado, que no es un signo cursi, no es muy demostrativo. Pero Acuario, pues digamos que su pareja debe de saber que le ama porque está con ella o con él. Porque Acuario es un signo muy libre y si decide sacrificar su libertad por una persona, pues es señal de que le ama. Esa es la mentalidad que tiene Acuario. Acuario y Capricornio, por su lado, una vez que pasa la conquista, una vez que pasa la cacería, ya saben eso de que estoy detrás de mi amor y va a ser mío y se sacrifican. Y de repente son adorables y conquistan, enamoran. Pues que creen ya una vez que Capricornio ya tiene a la persona, una vez que ya pasa el juego de la pasión y de la conquista, pues nuestro Capricornio también da por hecho que su pareja sabe que es amada. Así es de que yo diría que Capricornio se vuelve un poquito frío y distante. Y Acuario hace exactamente lo mismo, así es de que imagínense a dónde va esta relación. Por otro lado, Capricornio es muy sensato. A Capricornio no le basta con que le digan, yo creo que puede salir esto bien. No. Capricornio quiere saber por qué crees que te va a salir bien, qué es lo que tuviste que te llevó a pensar que pueden hacer determinada inversión o determinada compra y todavía va a revisar si esa decisión que tomaste fue buena o si en otro lugar pueden encontrar las cosas un poco más baratas o pueden buscar mejor atención. Esto por supuesto que Acuario lo puede llegar a fastidiar porque no lo están dejando ser él quien tome sus decisiones. Y aquí volvamos a recordar que las decisiones correctas son las que toma Acuario. ¿Por qué? Porque a él así le gusta. A ellos tampoco no les basta con que alguien les diga que se va a hacer esto así. Porque Acuario también quiere saber por qué. Y sería muy difícil que se pongan de acuerdo estos dos angelitos. Porque todavía esto hay que agregarle que Capricornio pues es muy sensato y pues digamos que Capricornio no da paso sin huarache, como luego dicen por ahí mis ángeles. Capricornio no se avienta y a ver qué pasa y vámonos a la aventura. No, no, no. Capricornio revisa, checa muy bien si algo le conviene o no le conviene y pues algunas cosas que de repente no le gustan lo dice. Y esto Acuario le puede resultar como una persona que es muy pesimista, una persona que siempre está buscando lo malo dentro de lo bueno. Y recordemos que Acuario, así conozco a una persona que todo el mundo le diga que es una mala persona, Acuario siempre busca lo bueno dentro de lo malo. Así que para Acuario, mis angelitos, no existe una mala persona hasta que la persona le demuestre que es mala. O sea, ellos no van por el mundo buscando de una manera pesimista qué es lo que va a salir mal. O sea, ellos confían en que tienen una buena intuición, confían en que son personas prácticas y en que saben muy bien elegir qué hacer o qué no hacer. Entonces de repente cuando llega un Capricornio a decirles, es que si hacemos esto puede pasar esto. Es que si tal cosa se hace, entonces nos va a pasar tal. Esto con Acuario pues sencillamente no va, mis ángeles. Por otro lado, Capricornio es muy mandón. A Capricornio le gusta, pues bueno, yo aquí he bromeado muchas veces diciendo que son generales de división y no miento. Y el Capricornio que me esté escuchando en este momento, que piense que yo estoy equivocada, anden. Vayan y pregúntenle a la familia si son o no y se van a llevar una sorpresa. Capricornio decide y lo que dice Capricornio es lo que se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque él sabe. A Capricornio le gusta el orden, le fascina la gente ordenada. Y si la gente no es ordenada, ordenada como es Capricornio, ahí también tienen muchos problemas. Capricornio por la buena se lo llevan a la luna si quieren, pero por la mala es más terco que nada, mis ángeles. No hay manera de hacerlo cambiar de opinión. Y les recuerdo que Acuario tampoco cambia de opinión. Si Acuario toma una decisión, eso es lo que se va a hacer, punto y final. No son negociables. Entonces imagínense dos personas tratando de negociar cuando los dos son igual de tercos. ¿Qué sucede? Pues que esta parejita se comienza a sentir muy ahogada y poco a poquito la relación se va desgastando porque comienzan a sentirse infelices. No es que no se lleven bien, al contrario, se llevan bastante bien. Sobre todo en la intimidad se llevan muy bien, pero esto no quiere decir que como pareja funcione, mis ángeles. Hay una distancia enorme entre amor y pasión. Y hay una distancia enorme entre una vida de amantes, de te veo cuando andes de buenas y tenga tiempo. Avivo contigo y afronto contigo todo lo que pasa en nuestro día a día. Por supuesto que estas parejas, como los dos son muy inteligentes, tanto Capricornio como Acuario, es difícil que se lleguen a odiar o que tengan unas separaciones muy turbulentas. Los pleitos sí, no dudo que sean pleitos fuertes. No como en el caso de Escorpión que necesiten tener vajillas de plástico para evitar el gasto de volver a comprar una nueva. Pero sí pueden tener discusiones bastante fuertes donde se hieran bastante con las palabras. Y aunque no se llegan a odiar, pues sí llegan a separarse más bien porque se aburrieron los dos de querer cambiar el uno al otro. Tanto se dicen, oye, no hagas esto. Oye, es que ya te dije que esto me molesta. Oye, ¿por qué nunca me dices que te quiero? Porque tú tampoco no me dices que me quieres. Oye, pero es que yo necesito que me acompañes, que hagas. No, 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 yo hago lo que yo quiero. Ese tipo de cosas termina por hacer que la relación se vuelva, pues, cansada, mis ángeles, cansada. Como amigos, esta relación funciona de maravilla. Déjenme decirles que como socios, compañeros de trabajo y como mejores amigos en todo el mundo, es genial la relación y de que funciona, funciona. Pero ya hablando de vida en pareja, de una relación donde tengan que compartir lo bueno y lo malo, ahí sí, mis angelitos, mejor se evitan una relación que puede llegar a ser muy tormentosa y muy complicada. Acuérdense, mis angelitos, que acuario y capricornio son muy diferentes en su forma de pensar. Acuérdense que no tienen las mismas metas en la vida. Uno es demasiado persistente, o sea, capricornio, y el otro, si ve que algo puede salir mal o le va a costar demasiado trabajo, busca una nueva manera que sea menos difícil. Acuario es innovador, siempre busca cosas buenas. Y para poder compartir una relación con alguien que funcione, pues necesita personas que también sean como él, que sean impredecibles, que sean muy pasionales, que sean personas que estén, pues, listos para vivir nuevas experiencias, nuevas emociones, personas que no le quieran decir a dónde debe de ir, con quién debe de salir, personas a las que no necesite llamar por teléfono para decirles en dónde y con quién está. Y, bueno, capricornio en este sentido, pues, capricornio sí necesita saber en dónde está la pareja, porque son muy preocupones. No es que no considere, capricornio, que la pareja no es capaz de cuidarse solo. Es más bien el hecho de que capricornio, cuando ama, cuida, y son extremadamente protectores los capricornios. Así es de que, pues, ¿qué les digo, mis angelitos? Para mí, esta pareja no funciona. Pero, como siempre lo digo, el amor es amor. Y cuando hay amor de las dos partes y las ganas de que algo funcione, por supuesto que funciona. Con sus altibajos, pues sí, con sus altibajos, pero si quieren que funcione, va a funcionar. Por otro lado, no olvidemos que yo aquí hablo de un capricornio, capricornio, y de un acuario, acuario. Hay que tomar en cuenta también cuáles son los signos ascendentes, el signo lunar, y otras cositas que hay que ver para ver si la pareja va a funcionar o no, porque muchas veces, a lo mejor, el signo ascendente funciona muy bien con capricornio. Y puede ser que ahí sí me digan, abuela, pero es que yo vivo con un capricornio, yo soy muy feliz. Pues sí, porque tal vez el ascendente de esa persona sí sea afín a ti. Pero un capricornio, capricornio, con un acuario, acuario, muy difícilmente. Aparte, les recuerdo que nuestro signo solar, pues es nuestro corazón, mis ángeles, es quiénes somos debajo de todo lo que tenemos encima de nuestra persona. Y pues aquí esto hay que tomarlo un poquito en cuenta. Por otro lado, pueden ser dos personas que se lleven muy bien, porque el zodíaco diga que va perfecto. Pero acuérdense que somos conglomerados. Yo aquí eso no me voy a cansar de decírselos. Somos conglomerados de muchas cosas, de las vivencias que hemos tenido, de los odios, de los amores, de los desamores, de qué fue de lo que nos llenaron en casa, de los valores que nos dieron, de si nos enseñaron a hacer fríos, de si nosotros somos muy románticos. Depende de muchísimas cosas la personalidad de una persona. Y no puede ser basada únicamente en lo que diga el zodíaco. Así es de que hay que tomar esto que yo les digo únicamente como referencia. Porque luego de repente veo que me dicen, uy, tan guapo que está y tan bien que me llevaba con él. Pero me acabo de desilusionar. Pues bueno, si se van a desilusionar por algo que yo digo aquí, andamos mal, mis ángeles. Hay que conocer a la persona. Hay que aprender más de la persona. Y si nosotros vemos los ojos rojos de que hay varias cosas que no van con esa persona, pues nos retiramos y ya. Pero que no sea por una cosa del zodíaco que nos negamos la oportunidad de conocer a alguien. Pues hasta aquí me quedo con Acuario Capricornio. Yo soy Gina Mateos. Estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Y ya saben, no se me vayan del canal si les gustó el video sin dejarme un like. Y si no, pues me dejan un dislike. Esta abuela lo va a comprender con el corazón roto ciertamente, pero lo va a entender. Y si no están suscritos a mi canal, suscríbanse, mis ángeles. Y si quieren ayudar a su pobre y desvalida abuela que le vaya un poco mejor y YouTube no esconda mis videos para que tenga más vistas, mis angelitos compartan el video con sus amiguitos. Si tienen por ahí alguna amistad de Capricornio, o si son Capricornio y tienen por ahí algunas amistades de Acuario, mándenles el video para que vean qué es lo que deben de cambiar, qué es lo que me los molesta. O si acaban de romper una relación con un Capricornio, o viceversa, un Capricornio con un Acuario, pues mándenle el video y díganle, ves, no fue mi culpa, fueron esas condenadas estrellas. Ellas fueron las que escribieron nuestro destino. Yo sí te amaba, esas estrellas, caramba, y de esa manera me los van a perdonar. Pues bendiciones, mis angelitos, mil gracias por todo, sobre todo por escucharme. Y ya lo saben, ¿eh? Los quiere su abuela virtual.